Sí, un año distinto, donde en realidad no podemos hablar de un año positivo cuando estamos pasando todavía por una pandemia que nos complicó a todos en general, donde ha sido un año duro, difícil, complicado por bellas cuestiones, con una caída de salas importante en donde la educación ha superado ampliamente la escala salarial, pero bueno, en lo institucional nosotros hemos podido mantener todos los beneficios que veníamos otorgando. Este año hicimos un sorteo para el Día del Empleo Municipal, donde se sorteó 42 premios, entre ellos 3 votos, y bueno, hemos entregado por estas fiestas a viernes un bolsón de 16 productos de primera calidad. Lo único que nos entregamos este año fue la ayuda escolar pregremial, por el hecho de que no hubo clases presenciales, pero lo demás lo hemos desarrollado de forma normal. Teddy, como te preguntabas un ratito, el tema económico, bueno, ¿hay posibilidad, digamos, de que en el corriente año, que faltan pocos días para que termine, o el comienzo del otro, se pueda reponer un poco la situación de paritaria salarial, teniendo en cuenta que la inflación es mucho más de lo que seguramente ustedes han arreglado durante el año también? Sí, sí, como te decía recién, una caída importante del salario de todos los compañeros. Nosotros, con el tema de la pandemia, lamentablemente, no lo hemos podido reunir este año, solamente lo hicimos en el mes de julio, donde en ese momento conseguimos un 15%, pero recién en julio cobramos el primer 5%, y terminamos de cobrar el 15% recién ahora en noviembre. Y bueno, le apuntamos al año que viene, la primera semana de enero, o la segunda semana de enero, más tardar, nosotros ya tenemos pedido una audiencia con el señor intendente, la solicitamos la audiencia el 17 de diciembre, para tratar urgente una recomposición salarial, en principio, y después sentarnos en marzo para arreglar las paritarias para este año. Un año, como decíamos recién en el comienzo de la nota, muy complejo, muy difícil, no solamente en lo que tiene que ver con lo económico, sino también en todo sentido, y especialmente, más aún, el empleo municipal que ha tenido que ser mutado en cuanto a las labores de traspasar de áreas, ¿no?, por esta situación de pandemia. Sí, realmente hay que destacar el trabajo de todos los compañeros municipales, que en primer momento, ya cuando empezó todo esto en marzo, todos los compañeros municipales se pusieron a disposición del Ejecutivo para los que necesitaran, igualmente mi persona y toda la Comisión del Sindicato de Trabajadores Municipales se puso a disposición del Ejecutivo, y sí, han hecho una labor, un trabajo impresionante en lo que respeta salud, en los puestos de control, de tránsito, y bueno, toda la parte administrativa. Creo que el empleo municipal ha hecho un esfuerzo enorme que hay que destacarlo, apoyando al Ejecutivo para salir lo más rápido posible de toda esta pandemia que nos ha sacado este año. ¿Quedan pocas horas para fin de año? ¿Lo que tiene que ver con el aguinaldo? ¿Ya se ha prácticamente cobrado todos los empleados? Sí, nos resta cobrar solamente el mes de diciembre, el aguinaldo lo hemos cobrado en forma normal, todo el año hemos cobrado en forma normal, a pesar de que el municipio estuvo cerrado en dos oportunidades, pero ha cumplido en tiempo y forma durante todo el año. Teddy, como te decía hace un rato, bueno, te agradezco el contacto y también te agradezco la atención recibida para nosotros hace ya algunos días, así que muchísimas gracias, y en vos encerramos a todos los operarios, a todos los empleados que tengan un buen año. Bueno, muchas gracias y dejando saludarles a todos los compañeros municipales, desearles un buen año, un buen 2021, esperemos que sea mejor, pero pedirles que los mantengamos unidos, que estando unidos las cosas van a ser más fácil y vamos a llegar a buen puerto, o sea que, como te digo, el año que viene no va a ser nada fácil tampoco, pero la unión, como dicen, hace la fuerza, así que esperemos eso. Gracias. Gracias.